que se está trabajando de manera coordinada con los estados, con las autoridades locales. Hay cooperación estrecha, como debe de ser. También es importante que mantengamos la postura de no imponer nada, que no haya medidas coercitivas, como se decidió desde el principio. La apuesta es a la responsabilidad de nuestro pueblo. Y ha quedado de manifiesto que la gente, que el pueblo de México es un pueblo mayor de edad, es un pueblo responsable, muy consciente y participativo. Estamos en un momento estelar de la democracia en México. Por eso no vamos en esta etapa a bailar. Es decir, no van a aplicarse medidas coercitivas. Nada por la fuerza. Todo por la razón y el derecho. Este plan es de aplicación voluntaria. Primero, confiando en la responsabilidad de la gente. Y también garantizando las libertades. Si hay una autoridad municipal, estatal, de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a tratar este plan, no habrá controversia. No vamos a pelearnos. No vamos a dividirnos. No vamos a apostar a la separación. Por eso es muy importante que se sepa que el plan, aunque ha sido consensado, en lo general, también admite la discrepancia, el derecho a disentir. ¡Gracias!